La verdad no sé cómo empezar este vídeo, no porque sea de una serie que en lo personal, ya ni la miro por ser más de lo mismo, sino es porque es la primera vez que hago mis primeras impresiones de este tráiler. Primero que nada, ya sabía que se estaba produciendo una película de los jóvenes titanes en acción, y la verdad yo no sabía en qué pensar, hasta que yo mismo llegara de ver tan siquiera un tráiler oficial. No hace mucho el canal oficial de Cartoon Network subió el primer tráiler, de esta nueva película basada de una de sus series más vistas, y la verdad tengo algunas cosas que decir al respecto. Como muchos saben, la serie de los jóvenes titanes solo se centran en tar comedia barata con chistes muy absurdos, y casi nunca se tomaban nada en serio, y si los llegaban a hacer, solo era parte de un chiste, ahora imagínense que esto pase en la película, que ellos usen el mismo formato que la serie, sería bastante incómodo o que deje hacer hartante ver lo mismo de siempre. Con lo que nos acaban de mostrar en el tráiler oficial, se nota a Leguas que intentara ser lo más fiel a la serie de televisión. El problema radica es que la mayoría de nosotros, no podemos soportar tantos chistes absurdos sin parar, ya que si en la serie original lo abusaban bastante para rellenar el capítulo, y que al final todo pase porque si, entonces existe el riesgo de que la película en su defecto no llegaría a ningún punto, y solo sería ver un capítulo extenso de la serie. Sobre el apartado visual no me puedo quejar, para mi está bastante bien. Lo que puedo pensar después de ver tan solo lo que sería el aproximado del producto final, es que no juzgen a un libro por su portada, ya que he visto usuarios como este, o hasta el creador de Dany Phantom, dar sus primeras impresiones a este filme, a lo cual ellos no llegan a una conclusión sólida al final. Si bien sé que varios odian la serie por ser bastante ridícula en casi todo aspecto, pero por el momento hay que mantenernos al margen, y mantener las expectativas lo más bajo posible por el momento, ya que puede que exista la probabilidad que nos ofrezcan algo diferente. Pero si nos dan más de lo mismo, ya sabremos como va a terminar esta película. Le doy las gracias a mi hermano DarkSkolker, por ayudarme en este vídeo, su canal estará en la descripción.